Suapnir? ¿Y a qué agarré tú? ¿Por qué? Socorro, Raghav. Control. ¡E hagamos esto! Agarré. ¿Qué es esto? Gratulía como el pueblo de la casa. ¡Agane, ¡agar! ¡Agane, ¡agar! Si me hagas la mano, entonces me voy a terminar de hacerlo. ¿Tú me escucharás? ¡Agane! ¡Agane! ¡Agane, señor! Sorry, sorry, sir. Mi padre me ha preguntado por chai. Si me ha preguntado por chai, ¿qué le he hecho? ¿Qué es esto? Esta es una máquina de la máquina. Los que no hablo de hablar, no se escuchan. Hoy fue un día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 ¡Vedimulgui! ¿Se está entendiendo Miss India? ¿Quién? ¿Quién le dará a todo? ¡Ay, tu eres una esposa como una persona! ¡No te ves a nadie! ¡Svapnir está dando a todo! ¡Eso te ha perdido un momento! ¡Pallavi! ¡Me estoy aquí! ¡Me estoy viendo Swapnir! ¡No te ha dado a ti! ¿Por qué estás viendo él? ¡No me estaba viendo él! Mi predicando aso para él. ¿Mi pregunta es sube? No te hablo con la pregunta de suora. Entonces, a dicho es en cruzada. ¿Voy diciendo algo? Ahora, si lo le damos a la presencia, te preocupes de mierda. ¿No? No sobr heaviesto ni que si lo hao de comer. ¿No es así, Swapnir? Sí, sí, de todos. Mi padre es una buena persona, me lo harán. Están no le darnos algo. ¡Pallavi! ¿Ahíλα que? ¿Maldavi te ha llegado? ¿En qué les ha llegado a ser adecuada? Bueno, escucha. Hoy vamos a hacer otro dish de a través de la mesa. Hoy vamos a hacer una tienda. Me ha gustado. Y tú lo haces con sus manos. Ok. ¿Qué es lo que? 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 No, 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 no. No, 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 no. Me haces con sus manos. ¿Qué te decía por eso? ¿Qué me hacía? ¿Y ahora? ¡No, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que lo que sea. Lo que sea. ¡Las peras! Habla, hablo conmigo. Yo me pregunto conmigo. Hazlo! Sir, esto no se ha dado. ¿Qué haré? Todos están esperando a comer. ¡Hala, mamá! ¡Atención! Yo estoy revisando online, ¿no? ¿Quién es un reciclado? Sí. ¡Atención! ¿Quién es un reciclado? ¿Hola? ¿Ragaf, dónde estás? ¿Tú hay algún señor vicar también? ¿O has olvidado que tu hay algún padre? Mira, con el mandal hay también un hombre como un hombre. ¡Eso es un hombre como un hombre! ¡Pallavi, eso es! ¿Tú estás en la cocina? Yo, yo tenía que tomar la cocina. Yo tenía que tomar agua. Mira, Raghav, te voy a decir. En mi mano, el crimen de alguien de alguien. O sea es un hombre o sea un hombre. O sea es un hombre como un hombre. O sea es un hombre como un hombre. Raghav, mira. El mandal está aumentando. El mandal me dijo a tu foto. Me dijo a tu foto. Yo le hice un hombre como un hombre como un hombre. Pero en ese lugar, mi madre se cayó. Raghav, aquí está aumentando cada vez. Por eso, por favor, me diga que tú llegas o no. No, no, me voy a manejar. ¿Hola? ¿Hola, Pallavi? ¿Me escucha la palabra? ¿Hola? ¿Pallavi? ¿Pallavi, me sacas? ¿Pallavi? ¿Pallavi ha sido sufrido? ¿Por qué se está preguntando por mi? ¿Pallavi? ¿Pallavi, por qué no? ¿Por qué no lo tengo? ¿Pallavi? ¿Todo, ¿pallavi? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me has dicho antes de que yo le traje? Yo le traje lo hace antes de que yo le traje. ¿Qué me hacía haciendo con todo lo que yo me hacía? ¿Cómo que ella me hacía? A mi mamá me traje de mi. Siempre está me detrás de mi que me olvidaré. ¿Quién siempre le dieron a mi hijo de Raghav? Mi amor de Raghav, es verdad que tu amor de Raghav. Si un hombre es verdad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? Váengage, vay معlo. ¿Vale? 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 No, no. Me lo hago. No, no. Me lo hago. ¿Se ha dicho? Es un beso. ¿No? No. Vengan, Pallavi. Llegamos. ¿No? Me lo hago. ¿No? No. Me lo hago. ¡Gracias! ¡Abi, tú y vas a ir cabr ejecut! Castro, ven nos bue a maíz me, ¿estas es german? ¡Abi, dwan yo, Laban! Abbot, ¡Han� por trae! Voy a hacer un enfoque. ¿Puedo presentar a mi amiga? ¡Mejor con la maquita! ¡No puede conocer! ¡No puede tener bernas! ¡Nos detrás! Todavía me voy a hacer nada. Tu la mañana. ¡No está! Tres, ¿verdad? ¡Así, te asor或者 detrás de otro. ¡Ahora se desv Agrar! Tres, ¡ahora! ¡Sarichle! ¡Ey Kappreyscanz! ¡Ozare! 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 ¡Mamá, esagame! ¡Mamá, esagame! Soy el presidente, me interesa de que me ha quedado. Pero junto a tu compras me has ayudado a los cargos de que me has ayudado a contar. Es más, me ha quedado. Pero me ha quedado. ¿Qué? ¡Guerdi! 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 ¿Qué? ¡Guerdi! Amma! Raghav? Amma. ¿Tú cómo ha llegado? ¿Qué ha cambiado? Sí, mi me ha cambiado en el académio, pero... ¡Ah, está bien! Él me llamó a llamar a mi periódico y suerte. ¡Ah, entonces, esta mujer ha pensado también hablar con la juan! ¿Estas dos juntos? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien llamando a mi casa? ¿Estas bien llamando a mi casa? Tu es más importante que mi vida es Raghav. ¿Tú sabes? Amma, me ha hecho un perfil en Internet de mi familia. Sí, me ha hecho. Después de la otra vez, a tu me pongo a la mamá. ¡Va! Si tú también hagas algo, entonces ¿estas? Si me dijo algo algo, entonces me ha sido correcto. Señor Raghav Rao, escucha algo a lo que se ha explicado. No me puedo ver el fruto de mi vida. El que quiero es lo que voy a hacer. Si llaman con un mille de personas, o hacer un mille de personas. Si me quiero dar un mille, entonces me voy a estar bien. ¡Locos son los niños! ¿Ahora se levantaste? ¿Puedo hacerlo? Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué he dicho juntos en la conciencia? Así que no hay nada. Sana, solo tú y mi familia. Y no hay nadie. ¿Dónde pronto? Ya lo que ha dicho, me voy a hacer. ¿Qué haces que te ponen? No te digo que tu me hagas mucho. No te conoces a los mocos y los modos. ¿Qué es lo que ha hecho? El estado maldito. ¿Cómo se ha hecho? ¡No! ¿Qué es? ¿Señor de esta? ¿Es un mundo maraña? Entonces, los modos tienen que tener los monos, ¿verdad? ¿Dónde está mi boss? ¿Qué lejos de él? Su propio. ¿Dónde está él? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!